Desde el pasado 20 de septiembre se estrenó en las pantallas de nuestro canal la nueva temporada de Latin American Foodie, el programa de Sunshine, el donde Adolfo Suaya recorre los mercados, bares y restaurantes más recónditos de México y Estados Unidos. Adolfo Suaya es un apasionado por la comida y como todo buen foodie, probará, absorberá y comerá. Recorrerá sabores y texturas interactuando con los creadores de estas preparaciones. Para él, cada plato tiene un significado. Llegó hace más de 20 años a Los Ángeles con el sueño de ser actor. Tras varios intentos e incursiones y películas independientes, se dio cuenta que no había un lugar donde comer una buena parrilla, por lo que fundó el Gaucho Grill, el primer sitio de parrilla argentina en Los Ángeles, lo que posteriormente se convirtió en toda una cadena de comida en los Estados Unidos. Adolfo Suaya hoy posee una variedad enorme de bares y restaurantes, todos con distintos conceptos, siempre motivado por su amor hacia la comida. Es un verdadero foodie y como tal quiere mostrarle al mundo por qué la comida puede ser una pasión de multitudes tal como lo es el fútbol. Para él, ser un foodie es un estilo, una pasión por la sencillez y lo gourmet de la gastronomía, una manera única y exquisita de disfrutar cuando la comida define tu vida. Y es lo que el Gaucho Adolfo Suaya llevará a conocer en cada entrega de Latin American Foodie por la pantalla de Sun Channel. Pero quién mejor para hablarnos del programa que el mismo Adolfo Suaya, a quien tenemos desde Los Ángeles vía Skype. Bienvenido a Sun News, Adolfo. ¿Qué te llevó a sacar un programa como Latin American Foodie? Bueno, te cuento un poquito. Yo soy una persona que me dedico a la gastronomía hace muchos años y hace muchos años en realidad conocí un amigo llamado Gary y me explicó un poquito como qué es lo que hacía él y a qué se dedicaba y me llevó a comer a un lugar muy lejos de donde yo vivía. Entonces me explicó que había un mundo de gente que era loca por la comida. Yo pensé que era el único loco, no me imaginé que había una persona que podía manejar una hora y cuarto para comer un sándwich. Después me descubrí que había miles y miles de personas que eran como yo. Bueno, esas miles de personas que eran como yo, a lo largo de los años le pusieron un nombre que se llamó Fulio. ¿Te has llamado alguna sorpresa haciendo el programa? ¿Algún plato que no era lo que esperabas? Sí, sí. Cuando estuve en Tailandia realmente la comida, a mí me gusta lo picante porque imagínate que yo vivo en California y acá se come mucha comida picante, ¿no? Con los mexicanos. Pero en Tailandia la comida picante pasa a unos niveles extraordinarios. Es decir que la comida es fuego. Realmente un día fui a comer a un lugar y me sirvieron un plato y comí y a los dos minutos sentí como que me tenía que tirar al mar o a un lago porque me picaba todo alrededor de la boca y adentro y el estómago y la nariz y los dedos. Era como que fuego. Pero muy interesante la comida en Tailandia. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar acerca de tus viajes? Sí, sí. Cuando estuvimos en Miami, fuimos a un restaurante muy, muy famoso, ¿no? Que se llama Joe's Stone Crowd. Lo que hacen ellos es que sacan las patas a los cangrejos, tiran al cangrejo al agua y después el cangrejo regenera sus patas, sus claws, ¿no? Y crece de vuelta y se las sacan de vuelta a los 3 o 4 años, ¿no? Bueno, la cosa es que se re-entusiasmaron. Y vino la dueña y el manager, nos metimos en la cocina y empecé a romper los cangrejos y me dejaron cocinar. Y fue alucinante lo que pudimos hacer de ese programa. Para finalizar, Adolfo, ¿nos puedes hacer una invitación para todos los que ven Show News para que no se pierda el Latin American Foodie? Ok, los invito a que vean el programa Latin American Foodie en toda Latinoamérica la próxima temporada por Sun Channel. Creo que les va a gustar mucho. Hay lugares muy interesantes. Les mando un abrazo. Los saludo a todo el mundo desde acá de Los Ángeles, California. Un abrazo. Fue Adolfo Suaya desde Los Ángeles, en Estados Unidos.